Buenas tardes, de Juana de Ibarboru, te doy mi alma desnuda. Te doy mi alma desnuda, como estatua a la cual ningún sendal escuda. Desnuda, como el puro impudor de un fruto, de una estrella o una flor. De todas esas cosas, que tiene la infinita serenidad de Eva antes de ser maldita. De todas esas cosas, frutos, astros y rosas, que no sienten vergüenza del sexo sin celajes, y a quienes nadie osara fabricarles ropajes. Sin velos, como el cuerpo de una diosa serena, que tuviera una intensa blancura de azucena. Desnuda, y toda abierta de par en par, por el lancia de la mar.